Bueno, muy buenos días. Gracias por atender este llamado. Queremos comunicar que después del proceso de investigación sobre el homicidio de Carla Lisset Tulcios Cortés. Esta noche, aproximadamente hace dos horas, la Policía Nacional Civil ha hecho la captura del señor Mario Alberto Hueso Portillo, compañero de vida de Carla Lisset Tulcios Cortés. Esta detención se hizo en las inmediaciones del Hotel Intercontinental próximo a Metro Centro. Quiero decir con bastante claridad que el trabajo realizado por la Fiscalía General de la República y específicamente la Oficina Fiscal del Departamento de Santana en el occidente del país, ha hecho un gran trabajo en conjunto con el equipo de investigadores de la Policía Nacional Civil. La detención del señor Mario Hueso ha sido mediante la emisión de una orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República, por la unidad fiscal en Santana, como ya lo dije, por el delito de feminicidio agravado. Tenemos en conjunto con la fiscalía que ya lo podremos ampliar, pero elementos suficientes para probar, para establecer que el señor Mario Hueso ha sido quien cometió el feminicidio agravado en contra de Carla Lisset los elementos probatorios. Los elementos probatorios que hasta hoy se tienen y que serán ofrecidos en su momento tienen que ver con los registros que nosotros tenemos de las cámaras de videovigilancia que demuestran que el señor Mario Hueso, lejos de la versión que daba, de que durante después del mediodía, habiendo dejado a Carla Turcios durmiendo en su vivienda, se había dirigido a una gasolinera y luego a un parque. No son ciertas. La ruta señalada por las cámaras de videovigilancia establecen con claridad que él tomó rumbo hacia la carretera troncal del norte y posteriormente hasta llegar al punto en el cual liberó el cuerpo, el cadáver de Carla Turcios. Aparte de esto, hay otros elementos que tienen que ver con el análisis que se ha hecho por parte de la fiscalía y la policía de las bitácoras telefónicas que ubican y que establecen con claridad el lugar donde se encontraba Mario Hueso al momento en que el cuerpo fue liberado. De acuerdo a los elementos que tenemos, existe una fuerte probabilidad, eso tendrá que continuarse viendo, pero existe una fuerte posibilidad que el hecho, el atentado y el homicidio contra Carla Turcios se haya cometido en el mismo lugar de la vivienda. Es por eso que en este momento la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República están llegando a la casa de habitación de donde ellos residían, donde reside incluso el padre de Carla, a efectos de obtener más elementos probatorios por medios técnicos, científicos, de laboratorio, a través de una reinspección de la vivienda que fortalezcan la investigación. Con esto, sin duda, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil dan un paso importante en el esclarecimiento de este hecho. Hay con suficiente claridad elementos que establecen que el señor Mario Hueso mintió prácticamente en todas las declaraciones que ha dado, incluso cometió el grave error de entregar en San Salvador, una supuesta nota a nuestros investigadores, donde había una amenaza para Carla, para Carla Turcios y cometió el error de que cuando llegó a Santana, por efectos de la identificación del cuerpo, volvió a mostrar una segunda nota que decía exactamente lo mismo y hasta hoy no hay una explicación de por qué teníamos en nuestro poder una nota y además él tenía en poder otra nota igual o muy parecida. Como esos, hay muchos otros elementos que a la Fiscalía y a la Policía nos hacen considerar la participación criminal del señor Mario Hueso. Muchas gracias. Señor Cotto, ¿hay más implicados en esto? Antes de darle la palabra al licenciado Max de la Fiscalía, nosotros no tenemos hasta hoy ningún elemento que lleve a que otras personas estuvieran implicadas, pero esto tampoco es algo que se puede descartar a priori. Hay que continuar el proceso de investigación, hay que profundizar más, hay que obtener más elementos, sobre todo por la vía técnica, que nos lleven a otro tipo o a otras conclusiones mucho más profundas en el proceso de investigación. Pero con los elementos que hay hasta hoy, tanto la Policía Nacional Civil como la Fiscalía, consideramos que son suficientes para detener al señor Hueso por el delito de transmisión. ¿Se podría decir que el estrongulamiento lo hizo él? Es el elemento, es un elemento bien importante, creemos que sí, pero como digo, habrá que explorar otros elementos que fortalezcan este proceso. ¿Cuál habría sido el móvil de los escenarios? ¿Tienen alguna hipótesis? Sí, hemos construido algunas hipótesis. Nosotros creemos que este paso que se ha dado hasta hoy es importante. Obviamente, detrás de un hecho tan lamentable como este, hay una familia, hay personas que han amantado, así como ustedes, medios de comunicación, y no quisiéramos ser irresponsables en el manejo de una hipótesis probable sobre las razones o los móviles del hecho, sino que lo haremos hasta el momento en que eso lo tengamos consolidado, por cuanto no queremos, obviamente, afectaciones más de las que ya se han causado. ¿El indicio más fuerte hoy cuál será, entonces? Los que ya se dijeron, hay elementos a través de las bitácoras telefónicas, a través de las cámaras de videovigilancia, a través de aspectos sumamente contradictorios en las declaraciones que explican con suficiente claridad la participación de él. Gracias. Max Muñoz, el jefe de la Oficina Fiscal de Santa Ana. Bien, pues después de una semana de una ardua investigación, Fiscalía, la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de la Oficina Fiscal de Santa Ana, este día ha librado una orden de captura en contra de Mario Alberto Hueso por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida, Carla Lisset Turcios. Esto después de hacer una investigación en esta semana que principalmente se basó en corroborar o destruir todas las versiones o la coartada que construyó Mario Alberto Hueso en el feminicidio, en la muerte de Carla Turcios. Es así como él ha brindado una serie de declaraciones, no solamente al momento de llegar a interponer la denuncia del desaparecimiento de Carla, sino que también una entrevista tomada en la sede de la unidad de atención especializada y tenemos todas las versiones que ha dado ante los medios de comunicación y que obviamente nos llevaron a comprender que muy probablemente esta persona estaba detrás del asesinato de Carla. Es por ello que la hipótesis fue tomando fuerza y dirigimos la investigación tratando de hacer o tratando de recolectar toda la información posible de todas las cámaras de videovigilancia que están en el Gran San Salvador. Y eso nos apunta a que este señor Mario Alberto Hueso, ese día, 14 de abril, él estuvo en la casa y posteriormente al asesinato de ella, sale con rumbo al mediodía, sale con rumbo a la troncal del norte, buscando Chalatenango, desviándose al municipio de Santa Rosa, Huachipilín. Y es así pues como él mismo libera el cuerpo. Esto lo sabemos puesto que hay una serie de cámaras con las que se puede ver el vehículo que manejaba Mario Alberto Hueso y además esto viene a ser digamos que soportado, corroborado de manera técnica, de manera científica a través de la activación de las antenas en cuanto a la bitácoras, navegación y datos que manejaban ambos teléfonos. Es decir, lo que tenemos es que ambos teléfonos, en verdad, iban en esa misma ruta a esa misma hora que nos indican los videos y por tanto, se establece con los suficientes indicios que Mario Alberto Hueso le dio muerte, según el tan acto cronodiagnóstico, alrededor de entre las 10 y 12 de la mañana de ese día y posteriormente se dirige hasta ese punto de liberación a dejar a la víctima. Posteriormente él regresa e igualmente es captado por las cámaras, verdad, algunas tenemos inclusive captación de placas y por tanto pues también vemos todo el recorrido nuevamente hasta llegar a su casa alrededor de las 4 de la tarde pasadas de ese mismo día. Por tanto, pues todo lo que el señor Mario Alberto Hueso ha dicho sabemos que es una coartada que él planificó, verdad, efecto de poder encubrir el asesinato que él cometió. Es así como él parte de su coartada es mostrar un escrito anónimo en donde se amenazaba al papá de la víctima con la muerte de su hija. Pero pues esta persona pues también al momento de ir a la morgue en el Instituto de Medicina Legal de Santa Ana, pues se descuida y saca de su bolsa otro escrito anónimo muy similar, verdad, con una diferencia de una letra y por tanto ambos anónimos pues también están secuestrados y vemos pues que en realidad todo lo que él había fraguado era para poder encubrir este hecho lamentable que le ocasionó la muerte a la señora Carla Turzoso. Esto es lo que nosotros vamos a presentar a los tribunales. Estaríamos presentando en las próximas 72 horas ante los tribunales de justicia este caso, esperando pues lograr una instrucción con detención y que posteriormente pasen a los juzgados especializados, recién creados, para poder depurar este lamentable caso. Señor fiscal, el papá de la víctima... En la cámara no se puede determinar si lo acompañaba el hijo, porque él asegura que salió con su hijo de 5 años, o sea, fue frente del hijo que hizo todo esto. Así es. Hay algunas imágenes donde se demuestran las imágenes del niño, pero no quiero ahondar en ese tema. ¿El papá de la víctima tiene algo que ver en esto? No, por el momento no se descarta, obviamente, pues la investigación va a continuar hasta depurarla completamente. Por el momento únicamente tenemos como autor directo al señor Mario Alberto Hueso. ¿El único delito va a ser feminicidio agravado o van a haber algunos otros? Porque solamente el feminicidio agravado, otras conductas siempre son subsumidas a este delito del feminicidio, por ser sumamente grave. Mencionaba usted el detalle de un papel extra que él andaba en su bolsillo. Así es. ¿Podría deducir yo que él se habría equivocado, por el que usted menciona que tiene una letra de diferencia, se equivocó, y por eso es que guardó un papel adicional, y ahí es donde... ¿Cuál era el error que tenía? Entonces, un detalle más. ¿Cuál se habría equivocado y ahora le quedó ese papel en el bolsillo? Era prácticamente el mismo texto, solamente que en el texto que descuidadamente logra votar ahí en IML de Santa Ana, tenía una A de más que el texto que él supuestamente encontró a las 8 de la noche en el garaje de su casa. Y lograron encontrar el celular de ella. ¿Y si esto fue concluyente para la captura? Sí. El celular de ella fue una investigación bastante profunda la que se hizo para poderla encontrar. Este celular se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros del lugar donde se encuentra el cadáver. El señor Mario Alberto Hueso pues lo arroja y este teléfono o este aparato se logra recuperar de manos de una persona que lo había recogido y que lo había nuevamente activado. Entonces, se logra recuperar y en eso estamos trabajando, que son las extracciones de información de ambos teléfonos. Todos los teléfonos que se han incautado en esta investigación que nos van a arrojar, pues, digamos que más evidencia que posteriormente se van a convertir en prueba en un eventual juicio penal. ¿Cuándo encontraron el teléfono móvil? El teléfono lo encontramos el día viernes. ¿Ustedes han determinado si él la asfixió en la casa, en algún lugar de la casa en particular? ¿O cómo han establecido que fue eso? Eso nosotros, nosotros como Fiscalía, lo hemos determinado primero por lo que nos dice el talato cronodiagnóstico, que es una prueba pericial que hacen los doctores forenses del Instituto de Medicina Legal, en donde nos determinan que la muerte pudo suceder entre 10 y 12 horas de ese día. Otra cosa, u otro indicio que nos apunta que él fue, es que ella hace una llamada a las 7 horas con 56 minutos al teléfono fijo de la casa de la abuela, donde se encontraba la madre, y le manifiesta que ella se encontraba con Mario Alberto y con su hijo, ahí en la casa, y que no iba a poder desplazarse hacia Mercedes Humano. Y otro indicio fuerte que tenemos, es que ella se encuentra con la misma vestimenta del día anterior. Eso implica que Carla Turcios andaba portando un jeans con una camisa negra, una blusa negra, el día anterior, pero por andar desvelada, obviamente llegó a su casa y ni tan siquiera se quitó su ropa. Por lo tanto, pues, al unir todos esos indicios, jurídicamente se llama unimosidad de indicios, se logra determinar que fue el señor Mario Alberto Hueso quien le quita la vida ahí en la casa. ¿Y se ha determinado cómo? ¿Ya nos vieron en algún lugar, en algún posible escenario, digamos, fue en el baño, en la cama? Sí, precisamente por eso estamos haciendo, esta noche estamos llevando a cabo una inspección, y vamos para allá, ¿verdad?, a terminar de recolectar las evidencias que probablemente encontremos en la casa. Una cosa más, fiscal, ¿ustedes tienen algún indicio de por qué o qué motivos tuvo Hueso para asesinar a su esposa? Bueno, fíjense que, como les dije anteriormente, a él se le estaría atribuyendo el delito de feminicidio agravado, que está contemplado en la ley especial para una vida libre de violencia para las mujeres. Y en esa ley se tienen, pues, garantías, garantías jurisdiccionales para las mujeres, y una de ellas, pues, es no revelar mayores datos de las mujeres víctimas de violencia. Por lo tanto, pues, existiendo esa prohibición legal, pues, obviamente, pues, me voy a reservar esa información. ¿Él ha dicho algo desde que fue capturado? No sé. Bueno, muchas gracias. 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 distance. Gracias. Gracias. De ahí. De un momento a otro. Cuando estábamos en Santana había otro en mi bolsillo. No dijo que me lo metieron. No sé si eran dos cuando los encontramos. Yo andaba perdido con eso. Por favor. Vaya. Ahora yo quisiera saber yo quisiera saber en quién sospecha usted o de quién sospecha qué es lo que pasó con Carla? Yo no sé nada. O sea, le digo, mi comunicación con la policía ha sido bien escueta. Yo hice mi declaración y ellos no se pusieron en contacto más conmigo. Y yo no sé nada. Me preguntan todos, mis conocidos, mira quién sabe de quién sospecha. Yo no sospecho de nadie porque dejarla nunca me dijo de algo que la amenazara o se sintiera amenazada. Y yo no sospecho de alguien específico, de decir fulano, sutano. No creo que nadie tuviera algo en contra de ella como para quitarle la vida. ¡Como! 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 ¡Como!